Medio Ambiente Vamos a hablar en segundos con Ederson Cabrera. Él es director del Sistema de Monitoreo de Visión Amazonía. Entidad también preocupada por nuestro bioma amazónico a propósito de la cumbre de los países que se lleva allí en Belém, en Brasil, en donde saldrán importantes anuncios y compromisos para el cuidado de la cumbre amazónica. Profesor Cabrera, buenos días, bienvenido a Colombia Radio. ¿Cómo está usted? ¿Lo vemos allá con el Amazonas de fondo? Está lindo su croma aquí. Con el bosque a las espaldas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Mucho gusto. Ederson Cabrera, yo soy el coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques para Colombia en el IDAM, con el apoyo del programa Visión Amazonía del Ministerio de Ambiente. Sí, señor. Allí el IDAM, haciendo siempre también ese monitoreo de los glaciares, al clima, a nuestros bosques, a todo el desarrollo, y en colaboración también con Visión Amazonía, que también desarrolla un trabajo muy importante en el cuidado y la defensa de nuestra selva amazónica. Bueno, hemos hablado en dos días de lo que ha sido esta cumbre y el desarrollo y el compromiso que en horas se va a suscribir allí en Belém, en el estado de Pará en Brasil, para pasar a la acción, para cuidar la selva amazónica, con acciones concretas, propuestas que ha hecho el presidente Petro allí en Brasil, en Belém. ¿Cómo analiza usted este tema y lo que debe saber el mundo y todos los colombianos de no olvidar el cuidado de nuestra selva, especialmente lo que significa el Amazonas para Colombia y para todo el mundo? Sí, básicamente es muy importante que todos los colombianos sepan que el gran bioma de la Amazonía en Sudamérica es el área de bosque natural continuo más grande que tiene el planeta, y de su conservación depende la estabilidad climática, no solamente para Colombia o para la región, sino para el planeta entero. Podríamos así decirlo que el bosque de la Amazonía en Colombia y en los otros países es el regulador climático del clima. Sin esos bosques la temperatura del planeta no estaría regulada y la frecuencia y la cantidad de las lluvias y la precipitación asociada a la presencia del bosque tampoco la tendríamos. Entonces es muy importante, no solamente para los que habitamos o habitan en la Amazonía, sino para los habitantes de todo el planeta. Esta cumbre es crítica también, digamos, por tres aspectos fundamentales, y es que se va a generar una nueva agenda para el bioma de la Amazonía como un factor estratégico para el planeta. Eso es muy importante con el liderazgo del presidente Petro y del presidente Lula y los otros seis presidentes que conforman la Gran Cuenca. Se va a generar esa nueva agenda en donde el papel de la Amazonía debe estar de relieve. Lo segundo, fortalecer el tema institucional. Es una nueva agenda de la organización del Tratado de Cooperación Amazónico, también conocida como la OTCA. Se está intentando que ese tratado reconozca los cambios que han generado la deforestación y la transformación y la valoración que debemos dar al conocimiento ancestral de las comunidades que allí habitan y que han conservado por milenios este ecosistema. Entonces las instituciones deben responder también a eso y se busca una nueva agenda de esa organización y pues finalmente una agenda clara de aquí al 2030 para lograr la deforestación cero, no solamente en Colombia, que es la apuesta del presidente, sino de todos los países que conformamos la Gran Cuenca del Amazonía. Hablando sobre el liderazgo del presidente Gustavo Petro en los distintos escenarios internacionales donde ha llevado un mensaje y un discurso contundente sobre la salvación a la Amazonía, a el pulmón del mundo, hay también un liderazgo hacia la deforestación cero y es uno de los puntos clave que se está tratando allí en la Cumbre Amazónica en Belén, en Brasil. ¿Cómo usted ve desde su experiencia el que los ocho países del bioma amazónico y que en esta oportunidad también hayan incluido al Congo para lograr ese objetivo principal de llegar a la deforestación cero de aquí al año 2030? Sí, básicamente también es muy importante lo que mencionas, hay países invitados, de entre los países invitados está Congo, uno de los países con la mayor reserva de bosque tropical en África, Indonesia, que es como el símil de grandes bosques tropicales en el sudeste asiático, también está Guyana francesa, pues porque tenemos una parte de Francia en Sudamérica a través de esa porción del territorio, también está Emiratos Árabes porque la próxima COP de cambio climático va a ser allí, y Noruega y Alemania como los grandes, digamos, cooperantes para la conservación del bosque. Es muy importante mencionar que el bosque no tiene fronteras, y en ese sentido el trabajo articulado que haga Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil y Bolivia va a ser clave a la hora de asegurar la conservación de esas áreas de bosque natural, que es deforestación cero, es decir que en el balance las pérdidas y las ganancias de bosque que logremos sean cero para el año 2030. Es una meta muy ambiciosa, no se ha logrado en los últimos siglos en el planeta, nunca hemos tenido ese escenario de deforestación cero, pero es posible con el concurso de todos los actores que hacen parte de la cuenca. Por ejemplo, Colombia, acabamos de publicar los datos de monitoreo de superficie de bosque en Colombia en los últimos dos años, en el año 2020 y 2021, habíamos identificado aumentos de deforestación, pero en este año 2022, que se fue el pasado 31 de diciembre, logamos una reducción del 29% en la deforestación en el país, es decir, tenemos una senda, un camino en el cual podemos asegurar que las acciones que desarrollamos como gobierno, pero también las que desarrollan todos los ciudadanos, contribuyen a la conservación de las bosques naturales en el país. Esa apuesta de cero deforestación es la que nos va a permitir cumplir el Acuerdo de París y es básicamente la contención del aumento de la temperatura en el planeta que está mediada por la contención de la deforestación. Toda la deforestación se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente que van directamente a la atmósfera, producto de los procesos de deforestación o de mala administración de los bosques en todos nuestros países. Director, tanto ayer en Belén, en Brasil, como hace un poco más de un mes en Leticia, cuando también se reunieron los presidentes Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva para hablar y unificar criterios en torno a la defensa de la Amazonía, hubo presencia de la sociedad civil. Ayer, de hecho, los primeros en ser escuchados fueron ellos, la sociedad civil. Y con eso a lo que voy es para presentarle y plantearle ese tema a usted, qué tan importante es incluir a la sociedad civil en esta discusión. ¿Ellos finalmente, muchos habitantes de la zona amazónica son quienes conviven día a día con las necesidades de protección, de reforestación y demás necesidades que hay allí en el bioma amazónico? No, es fundamental. Es fundamental, como les mencionaba, uno de los objetivos también de la cumbre en Belén de Pará es fortalecer la toma de decisiones basada en la ciencia, pero no solamente la ciencia entendida como la que se genera en las universidades o en los centros de investigación como el ideal, sino también la ciencia que tienen las comunidades ancestrales del buen manejo de las áreas de bosque natural. Ese conocimiento ancestral es fundamental para asegurar la conservación de estas áreas tan importantes, porque de otra forma nos llevaríamos milenios o siglos también en la conservación de esas áreas a través de procesos tradicionales liderados por las autoridades tradicionales indígenas, pero también por algunas comunidades campesinas que ya han empezado esa ruta en la cual reconocen el valor del bosque y apoyan a la conservación de estas áreas. También el conocimiento ciudadano. Ustedes han visto últimamente hay mucho, digamos, movimiento ambiental en el país por muchos, digamos, influencers y demás en los cuales se reconoce el papel que tiene la presencia del bosque natural en la Amazonía colombiana. Digamos, aquí hoy, precisamente en Bogotá está lloviendo. Esta lluvia que viene de las regiones como la Orinoquía y la Amazonía no estaría aquí si no estuviera en esas áreas de bosque natural en la Amazonía colombiana. La ciencia ciudadana es muy importante para reconocer el valor en nuestro día a día del bosque natural en pie, que es lo importante. Podemos aprovechar, podemos manejar sosteniblemente las áreas de bosque natural, pero desde que el bosque esté en pie. Si el bosque se deforesta o se transforma en nuevas áreas de pastos, en nuevas áreas de otros procesos agrícolas, ya no está cumpliendo la función que debería tener. En ese punto, la ciencia ciudadana y la participación de todos los actores, no solamente los gobiernos, sino también la sociedad civil y los ciudadanos empoderados, es fundamental. Otro punto importante es que los ministerios de ambiente de los ocho países que hacen parte de esta cumbre amazónica han solicitado el poder tener también participación, poder también tener presencia en esta construcción del salvamiento a la selva amazónica, así como el relacionamiento diplomático que hacen los distintos ministerios o ministros de relaciones exteriores de cada uno de estos países. ¿Esa vinculación, esa sinergia entre el ambiente, los ministerios de relaciones exteriores, la sociedad civil, permiten también tener un panorama mucho más amplio y con acciones concretas de lo que puede suceder allí en la selva amazónica? Sí, claro que sí. De hecho, la cumbre de Leticia fue un escenario técnico-científico muy importante en el cual se recogieron las visiones de los diferentes actores dentro del mapa de la Amazonía colombiana. Adicionalmente, se hicieron reuniones en cada uno de los siete departamentos de la Amazonía colombiana. Se hicieron reuniones en Caquetá, en Putumayo, en Enmeta, en Guaviare, en Bichada, en Amazonas, Guainía y Baupers. Es recoger todas esas, digamos, experiencias positivas, pero también, ¿por qué no?, las negativas para aprender qué es lo que no debemos continuar haciendo en la Amazonía colombiana. Es muy importante para aflojar esa buena posición que tiene Colombia y ese liderazgo que la ministra Susana Muhammad y el presidente Petro han venido liderando en esta cumbre de Brasil. También las áreas de frontera son claves. Son claves porque, como les decía, los bosques no tienen frontera. Y, en ese sentido, también muchas veces los delitos transnacionales no lo tienen. Hay una apuesta muy importante para asegurar una estabilidad y una paz en esos territorios para que esas economías ilegales no transiten de un lugar a otro en las fronteras de nuestros países. Hay, digamos, fronteras muy porosas en el caso del bioma de la Amazonía colombiana, principalmente entre Colombia, Ecuador, Colombia, Perú, Colombia, Brasil, Colombia, Venezuela. En la medida en que identifiquemos esas medidas positivas que funcionan y controlemos esas medidas negativas que no funcionan, podremos estabilizar, digamos, un poco esa transformación que venimos haciendo de la Amazonía colombiana. En la Amazonía colombiana hay como dos realidades, y esas dos realidades se fijan en esa posición de Colombia. La Amazonía oriental, mucho más, digamos, con un eje de conservación asociada a la presencia de resguardos indígenas de mucho tiempo que han asegurado la conservación de los bosques, y la Amazonía occidental, mucho más orientada hacia el pie de monte de la cordillera oriental y en donde ven todo el frente de transformación histórica de los últimos casi 80 años en Colombia, en donde se ha venido transformando el bosque de una manera muy rápida. Esas dos visiones deben encontrarse en la apuesta de sostenibilidad ambiental y ese nuevo paradigma de la Amazonía 2030 con cero deforestación. Muy bien, director del Sistema de Monitoreo de Bosques del IDEAM, en coordinación con Visión Amazonía, Ederson Cabrera. Gracias por estar en Colombia Radio en avance y en análisis de lo que significa la Amazonas y esta cumbre en Brasil. Gracias por estar con nosotros. Ok, muchas gracias. No se olviden de que el bosque está en todas partes en el país. Lo que más tenemos todavía en Colombia es bosques, 52.1% del territorio continental de Colombia es bosque natural. Por favor, en todas nuestras decisiones que tomemos, tenemos en cuenta la conservación de este precioso ecosistema. Buen día, que estén muy bien.